Hola amigos, sean bienvenidos a la tercera guerra de la temporada 27 y si, esta vez Kenobi nos enfrentamos a MIBR por cierto, saludos a toda esta alianza brasileña es una alianza muy pero muy fuerte bueno, esta guerra es un poco distinta chavos no se si lleguemos a los 8 minutos y si no llegamos pues ahí le metemos el chismón y bueno, me tocó ahora pelear con fantasma todas mis peleas en esta guerra fueron con fantasma y bueno, teníamos que matar a este Cable en el primer nodo de furia agresiva no me estaba queriendo tirar especiales entonces le cargué el segundo especial no le tiré especial mío porque recuerden que en este nodo cuando tú haces especial, él también gana una barra de poder entonces esperé hasta que me tirara su especial 2 y listo justamente se me perdió la incorporia la conseguí de nuevo y vean nada más consiguió prácticamente luego su segundo poder de nuevo yo también y no te sé chavos que yo no tenía maestrías suicidas se me olvidó estaba yo cambiando las maestrías y le di a pelear, no sé por qué se fijaron, tenía todavía los puntos ahí yo así de que diablos, peleé con fantasmas sin suicidas es fantasma rango 3 la tengo por 95 entonces igual y si pude hacer la pelea pero me arriesgué chavos eh un pequeño descuido de mi parte suele suceder y bueno ahora me tocaba bajarme a esta Black Widow Claire Boyant aquí amigos me surré la verdad me hizo parry ahorita van a ver la ataqué y vieron me hizo parry tengo entendido que pues bueno Black Widow Claire Boyant si estás un poco lejos después de que se hace ella su especial 1 y la quieres atacar te hace parry entonces se me olvidó eso así que pues me terminó haciendo parada pero bueno no perdí tanta vida ahora sí nos curamos activé potenciador de una barra de poder chavos porque me tocaba bajarme a este apocalipsis y dije esperemos y mi potenciador de una barra de poder me dure para las 4 peleas que tengo a continuación y ahorita van a ver chequense nada más que hermoso está siendo esta pelea chavos estoy haciendo puro golpe débil con fantasma para que así en el momento que yo haga mi especial 2 vieron no le cargué su primera barra de poder yo sí cargué mi segunda barra y listo en cuestión de 20 segundos se murió este apocalipsis no hubo problema alguno y ahora pasemos al siguiente nodo que era en el camino 5 de la sección 2 el nodo de interceptar me tocaba bajarme este kingpin que es lo que hice ahorita ir cargando yo mi poder esa era mi estrategia luego ya conseguir furia bueno la furia pasiva que consigues gracias a interceptar en este nodo mira nada más el daño que está haciendo mi fantasma con esa furia extra uff chulada cuestión de 20 segundos también y se murió entonces dije pepe si te da tiempo para bajar todas las peleas en un solo potenciador de una barra de poder entonces aquí tenía yo que tener cuidado porque ustedes saben que Thor Ragnarok tiene un 20% de probabilidad de activar bloqueo automático entonces hice interceptada con golpe débil por si las moscas y bueno conseguí la furia y vean esto hice mi especial 2 es imbloqueable aún así activó el bloqueo automático porque fue un especial con interceptada pero pues como el especial de fantasma era imbloqueable igual le hizo daño funcionó así que bueno ahora me tocaba bajarme a este Dr. Doom chavos pueden creer que yo no sabía que Dr. Doom tiene una resistencia crítica ahora van a ver por qué me benefició esa habilidad de Dr. Doom chéquense este especial 2 los dos primeros golpes críticos y el tercero no fue crítico vieron pero me ayudó para que no consiguiera yo más poder y no consiguiera mi tercera barra y eso acortó obviamente la pelea y eso bueno ya les mostré 6 peleas en cuestión de 3 4 minutos más o menos y bueno ahora pasemos a la siguiente pelea me tocaba bajarme a este misterio ok este misterio no tiene problema alguno la verdad con fantasma solamente tengo que preocuparme de si me tira el especial 1 no atacarlo mientras está activo para que no me haga el reflejo de daño como el es como si es es su habilidad y bueno justamente la estrategia con fantasma como ustedes ya saben una vez tenga dos barras de poder tirarme especial 2 y con las crueldades como se van consiguiendo entre más crueldades tienes más daño haces con el especial y bueno fue especial 2 back to back to back y ahora chavos la pelea si déjenme decirles a Oriam en este momento amigos mi primera muerte en la temporada amigos si tuve mala suerte para empezar vean esa el prompt el token que activó al inicio me activó el de eludir ok ya sea que el eluda o yo eluda se completó su prompt y bueno cada que yo le hacía golpes no conseguía sorpresivamente desventajas mala suerte justamente cuando tiraba mi especial ahí si entonces todo salió mal en esta pelea chavos dos veces seguidas el prompt de eludir ni modo intercepté muy bien ahí pero ya estaba yo recibiendo daño por degeneración y vean nada más como me está drenando la vida el tener la sinergia de hud me ayuda bastante para mitigar un poco el daño de la degeneración que estoy recibiendo pero aún así vean o sea no estoy consiguiendo tantas desventajas como yo quería la dispersión mística le dio bastante poder y bueno no quería tirar obviamente especiales uno y aquí dije fuck it vamos a darle conseguí dos furias y boom justo chavos cuando ya iba a subir al cielo con fantasma para darle el último golpe y liquidarlo porque si ese último golpe lo mataba me terminó matando la degeneración ni modo mala pelea fue una mala pelea la verdad de decirlo a pesar de haber sido mala pelea igual casi lo bajo lo pude haber hecho mejor obviamente después ya después me puse a analizar mi video paso a paso y si me apresuré un poco yo creo que me puse nervioso en el momento de que consiguió sus prompts muy rápido y no me percaté que pues como tengo la sinergia de HUD podía yo mitigar bastante el daño de la degeneración la pelea iba a ser un poco más larga pero iba a ser más segura y vean en este momento justamente no no me activó prompt no me conseguí dos desventajas de incineración las convertí en furias y pues si chavos bueno terminé dando la primera baja de la temporada de hecho íbamos cero muertes chavos teníamos 140 defensores abajo ya y habíamos muerto cero no habíamos muerto ninguna vez en la guerra y justamente en los últimos diez nodos que nos quedaban que era el grupo uno morimos tres de las cuales una muerte fue mía los de MIBR ya habían muerto cuatro veces íbamos ganando 4-0 entonces estábamos muy pero muy cómodos al momento de movernos tal vez tal vez eso de haber estado muy cómodos y saber que pues prácticamente la guerra estaba ganada nos afectó y terminamos muriendo manqué yo la verdad ya afortunadamente ya vi cuáles fueron mis errores vamos a tratar de mejorarlos tratar de mejorar ese gameplay a pesar de todo pues casi la bajamos pero pues hay que mejorar ni modo felicidades a los MVP ahí salí yo en primer lugar al Executioner que es mi compañero de grupo el Bekay y al Gabriel también felicidades que es del grupo 2 y bueno chavos primera semana concluida desgraciadamente como me esperaba se acuerdan que pues Kabam había dicho que en las en los nuevos cambios de esta temporada ya no iban a contar los defensores arriba como puntos extra pues que creen amigos si a Kabam se le olvidó deshabilitar esa opción y las alianzas todavía siguen consiguiendo puntos y se les dejan defensores arriba eh que podíamos esperar de Kabam verdad ya sabíamos ya olía apestaba a que eso iba a suceder de por si las tácticas de guerra en ataque no funcionaban nunca sirvieron lo deshabilitaron veamos si hacen algo al respecto con esto porque eh debido a que como ustedes saben en el drama que hubo ayer el día de ayer eh la alianza demon sufrió bastantes bajas porque les banearon a bastantes personas pues debido a eso no pudieron explorarle a la alianza de SVG el mapa entero por lo cual le dejaron como 50 nodos arriba eh y bueno si realmente Kabam hubiese cambiado a como estaba planeado la temporada 27 eh pues de SVG no hubiese obtenido esos puntos extra y gracias a esos puntos eh que consiguieron extra pues ellos brincaron hasta el tercer puesto nosotros estamos en el cuarto lugar por el momento deberíamos estar en el tercero pero pero pues como contaron los puntos extra por los nodos arriba pues ya están ellos en tercero primer lugar GT40 la sorpresa de la temporada han hecho un estupendo trabajo esta primera semana muchísimas felicidades estamos ansiosos por enfrentarnos a ustedes y ASR están en segundo esos son los dos potenciales enemigos el cual Kenobi tiene que vencer esta temporada porque queremos ese primer lugar entonces va a estar muy buena esta temporada chavos esto ha sido el pues prácticamente la primera semana vamos a ver que nos depara en las siguientes tres y bueno que esperan ustedes amigos hagan sus quinielas quien se quedará con ese primer puesto y bueno yo me despido de ustedes ya saben si nos han suscrito pues suscríbanse dejen like en el video si les gustó y bueno nos vemos en el siguiente video cuídense mucho bye